Gracias, muy buenos días a todos, gracias por su paciencia, venimos de un evento. Quiero compartirles que el día de mañana presentaré una iniciativa de ley que me parece está a tono con esta dinámica en materia educativa que tiene el país, pero también con esta dinámica en materia de tecnología, de acceso a Internet, de insertar a México en la sociedad del conocimiento. De acuerdo con un análisis realizado por la UNAM y el Centro de Estudios Imanol Ordórica en 2011, por cada 10 investigaciones producidas por instituciones de educación superior, las privadas desarrollaron sólo una. Uno de los índices bibliométricos internacionales más reconocidos muestra que de las 7 mil apariciones mexicanas en revistas científicas internacionales, más de 5 mil son de autores de instituciones públicas, es decir, el 70.9 por ciento del total de este tipo de textos. Sin importar el tiempo, sin importar el lugar, la inversión en investigación ha sido uno de los grandes catalizadores de progreso en el mundo debido a que la investigación científica se traduce en mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos y en la transformación de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación 2013 se considera un gasto destinado a ciencia y tecnología de 70 mil 935 millones de pesos, 18 por ciento más respecto del año anterior. Asimismo, el CONACYT tendrá para este año una asignación de 28 mil 312 millones de pesos, 13 por ciento más respecto del ejercicio anterior. Sin embargo, los frutos de la investigación, y quisiera recalcar esto, los frutos de la inversión en investigación están en riesgo de perderse si no van acompañados de una correcta difusión, si no cuentan con un espacio de aplicación que les permita una mejora constante que a su vez incentive nuevas investigaciones. El conocimiento, no me cabe dudar, se potencializa cuando se comparte y cuando se accede con libertad a la información. La cooperación científica ha permitido lograr avances globales, como la construcción del mapa del genoma humano, con un menor costo y en un menor tiempo. Esta cooperación ha sido posible gracias al acceso abierto, y ese es el tema que estaré proponiendo regular, a datos e investigaciones previamente publicadas por profesionales e instituciones de todas partes del mundo. La iniciativa que estaré presentando ante el Pleno el día de mañana promueve que México, como país, lidere los esfuerzos en la adaptación de su marco normativo al acceso abierto para maximizar la difusión y el acceso a la información, promover la cooperación científica internacional y revalorar derechos de propiedad con respeto e incentivos novedosos. ¿Qué entendemos por acceso abierto? Bueno, debemos entender por acceso abierto el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago, mediante plataformas digitales a investigaciones, material educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo, que hayan sido producidos, y esto es muy importante, por centros públicos de investigación, instituciones públicas educativas o con recursos públicos, o bien con el uso de infraestructura financiada total o parcialmente con recursos públicos. Esta es una definición fundamentada en los objetivos para el acceso abierto generados por la sociedad científica en las declaraciones de Budapest en 2002 y Bedesta en 2003, así como en los lineamientos y principios para el acceso abierto de datos e investigaciones financiadas con recursos públicos emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual México forma parte. Los esfuerzos en investigación deben ir acompañados de políticas públicas que promuevan el mayor acceso y la difusión de investigaciones realizadas con recursos públicos. Esta iniciativa define la nueva política para la divulgación de la ciencia, estableciendo que es obligación del Estado mexicano utilizar las herramientas tecnológicas para la máxima divulgación de las publicaciones científicas y culturales, especialmente las financiadas con recursos públicos. Las mejores universidades del mundo cuentan con regulaciones que posibilitan el formato de acceso abierto en sus publicaciones. Y en México yo quiero recalcar que hay dos universidades públicas pioneras en este tipo de esfuerzos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la máxima casa de estudios de mi Estado, la Universidad Autónoma del Estado de México, las cuales tienen ya publicadas sus revistas científicas y culturales en formato de acceso abierto. Los países desarrollados han entendido que el Internet es el espacio idóneo para la cooperación científica y el acceso libre, pues lo conciben como un medio de interacción más que como un medio de comunicación. Yo diría, hoy estamos viendo cómo llevamos esta herramienta tan valiosa del Internet a las comunidades más alejadas del país, cómo democratizamos este servicio. Yo diría, vamos viendo también de manera paralela a qué clase de contenidos vamos a poder tener acceso en la red. Como secretario de Instrucción Pública, el educador José Vasconcelos emprendió una cruzada nacional con la cual llevó la educación y la cultura a todos los rincones del país. El ideal vasconcelista era que ningún mexicano se quedara sin educación y que aquellos favorecidos compartieran su conocimiento con los analfabetas. Esta es una frase, parte del artículo José Vasconcelos y la educación mexicana, disponible para la consulta de todos en este portal de la UAEM, la Universidad Autónoma del Estado de México, que publica la revista Historia de la Educación Latinoamericana, precisamente en este formato de acceso abierto a través de Redalic. Yo creo que es momento de que también asumamos esta responsabilidad del papel que nos toca desempeñar en la consecución del progreso, cumplir el ideal vasconcelista para que la investigación generada con recursos públicos pueda ser accesible para todos, para que lo producido en México impacte no sólo en la sociedad, sino también en el mundo. Y quisiera por último señalar que, bueno, aquí en México no está regulado el acceso abierto, esta sería una primera posibilidad y creo que es una iniciativa que nos va a llevar también como mexicanos a cuidar conocimientos, pero también a compartirlos para potenciar su uso y su explotación, si me permiten decirlo, en el mejor de los sentidos. Quedo atenta por si tienen alguna inquietud y les estaremos entregando la propia iniciativa que está, por cierto, ya inscrita desde la semana pasada. Señora, buenos días. Hola. Yo quisiera que las privadas desarrollarán una solamente, es decir, se les está dando peso a las instituciones públicas. Entonces, esas son cifras reales, eso es lo que ocurre. Sin duda hay un potencial ahí enorme y el reto es que lo que estoy proponiendo es que esa investigación que se genera con recursos públicos pueda ser consultada mediante el acceso abierto en Internet. Bien, pues si no tienen otra cosa yo les recomendaría. Creo que el texto, la exposición de motivos nos lleva de la mano y nos da muchos datos para dimensionar la importancia de este tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.